Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar perado Quiero perder el futuro Quiero perder el futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar perado Hoy, 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 hoy ito Vamos a quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira, venga a danzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, piamba, locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Quiero finish el futuro Balanza, piamba, locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira, venga a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Alonso Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Aionics